Para presentar Fort Apache, quiero insistir en una característica de John Ford, y es que John Ford, su primera vocación fue ser marino militar. Ford nació en Maine, en Portland, su capital, Puerto de Mar, en 1894, y se sabe que tenía afición al cine, afición al teatro, también parece ser que mucho a la pintura, hizo algunos ensayos de pintor. En esa época, un gran pintor americano, pintor además de temas marinos, Winslow Homer, pintaba en Portland, y algunos se han preguntado si llegaré a conocerle Fort, que era entonces un muchacho, personalmente. Cuando acabó los estudios secundarios, Fort lo primero que hizo fue intentar ingresar en la Academia Naval de Annapolis, la Academia Naval de los Estados Unidos, y le rechazaron porque tenía muy mala vista. Es curioso que Ford, que es famoso por la belleza plástica de sus películas, es un gran hombre de imágenes, un gran hombre visual, sin embargo, desde que era muy joven, tenía muy mala vista. Esto es un hecho. El propio Ford decía que él creía que lo mejor que tenía era el ojo para la composición y que no sabía de dónde le venía, pero lo que sí es un hecho es que tenía muchas dificultades visuales y, por lo tanto, no pudo ser marino de guerra, que es lo que le hubiera gustado. Luego se matriculó en una escuela de agricultura, quizá porque su padre yo creo que tenía tierras, pero lo dejó enseguida, no le gustaba el ambiente de los estudios. Así que se quedó un poco sin saber qué hacer. Entonces, un hermano mayor de Ford, 13 años mayor que él, Ford tenía muchos hermanos, este era su hermano mayor y él era el pequeño, había ido a Hollywood y estaba trabajando en el cine y había tenido mucho éxito como director y como actor. Entonces, le llamó a Ford. Es decir, que Ford llegó al cine porque no tenía realmente nada que hacer después de su fracaso en la Academia Naval y en la agricultura y porque tenía un hermano que era una personalidad dentro del cine de Hollywood. Así empezó a trabajar. Precisamente empezó haciendo películas del oeste con un actor llamado Harry Carey, del cual se hizo muy amigo e hicieron muchas películas juntos. En la carrera de Ford hay algunas películas, tampoco muchas, pero hay algunas películas de tema marítimo de guerra. Una que se llama Seas Beneath en los años 30, otra en el año 38 llamada Submarine Patrol. Y de todas maneras, su relación con el mar fue muy poderosa. En el año 34, ya había ganado bastante dinero, supongo, se compró un yate, una especie de goleta de 32 metros, un yate verdaderamente costoso que le supuso a él muchos gastos de mantenimiento y que sostuvo hasta el año 71. En el año 71 lo vendió porque ya Ford era muy viejo y el coste del yate era enorme. Ford murió dos años después, en el año 73. En ese mismo año 34, cuando Ford tenía unos 40 años, y quizás relacionado con el hecho de que era dueño de un yate y patrón de un yate, entró en lo que se llama la Reserva Naval, que es una institución militar estadounidense que yo creo que no tiene equivalente aquí en España, pero donde personas que no son militares, sin embargo, ingresan de una forma especial, al fin y al cabo él era patrón de yate, etc., en este caso en la Armada, en el ejército de la Marina. Además, en el año 39, previendo ya que venía la guerra y que Estados Unidos no se podría librar de la guerra, Ford se dedicó a organizar un grupo de operadores para hacer documentales durante la guerra. Un grupo que se llamó... Bueno, lo tengo apuntado por... Fotofill Branch, la rama de fotografía sobre el terreno, que formaba parte de la OSS, que era el servicio de espionaje norteamericano, que luego derivó en la CIA. Ya en el año 39, entonces, él estaba, como por así decir, preparado para la guerra. Cuando empezó la guerra, abandonó su cine, a pesar de que había tenido muchísimo éxito, había ganado el Oscar al Mejor Director en el año 40 por Las uvas de la ira, y otra vez en el año 41 por Qué verde era mi valle, y en el año 39 había estado clasificado para el Oscar por la diligencia. En fin, estaba en el apogeo de su fama, pero él prefirió dedicarse, no a luchar, porque él no tomó las armas, pero sí a hacer infinidad de documentales con su equipo para apoyar el esfuerzo de guerra. Él hizo un documental en la batalla de Midway que filmó él mismo con una cámara de 16 milímetros y dónde le hirieron. Yo creo que es el único cineasta, así por lo menos importante, que tiene una herida de guerra. Por ese documental ganó el Oscar. Y otro documental que hizo después, 7 de diciembre, que era una reconstrucción del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que también ganó el Oscar. Pero además de estos dos documentales, su equipo hizo muchísimos más. Además, Ford, por ejemplo, dirigió la filmación, nada menos que el de Desembarco en Normandía. Y él mismo estuvo en una de las playas de los norteamericanos, la Omaha Beach. Y luego también Ford dirigió, nada menos que la filmación del proceso de Nuremberg, el proceso de los jerarcas nazis, que fue la primera vez que se filmó. Y él mismo supervisó una película sobre los campos de exterminio nazis. Se hicieron dos. Una le hicieron los soviéticos y otra le hicieron los americanos y la hizo Ford, o la supervisó Ford, porque en realidad el trabajo material lo hicieron sus ayudantes, que fue la primera vez en la historia que dos documentales se presentaron como prueba en un proceso, en un juicio. Cuento todo esto para insistir en que para Ford el mundo militar y, sobre todo, el mundo de la marina militar era muy importante. También se puede pensar que Ford siguió en la reserva naval y al final, por un privilegio, por así decir, que le concedió el presidente Nixon, llegó a ser almirante. Y, por ejemplo, en la tumba de John Ford figura almirante John Ford y luego dice y su querida esposa Mary McBride. Es decir, en la tumba de Ford no hay ninguna referencia a que fuera director de cine, sino al hecho de que era almirante. Antes de acabar la guerra hizo una película, también sobre tema de marinos militares, They Were Spendible, que se basa en un hecho real, en un grupo de lanchas rápidas que fueron las que sacaron al general MacArthur de Filipinas e hicieron otras muchas acciones. Es decir, que entonces él todavía estaba muy interesado por el mundo de la marina militar. Además, con el dinero que ganó con esa película, que le pagaron muchísimo dinero a la Metro Goldingmayer, creó una especie de granja o de lugar de retiro donde se reunía con los viejos compañeros de la Phil Photo Branch, del grupo que habían organizado para hacer decenas de documentales, se reunía con ellos todos los años o en las fiestas, el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, en Navidades, lo que sea. Es decir, mantuvo una especie de grupo en torno a él con sus compañeros de los tiempos de la guerra y siempre, siempre, siempre siguió interesado en esa dimensión militar. Digo esto para intentar entender lo que es Fort Apache. Por otro lado, ese es un aspecto que nos lleva a Fort Apache. El otro aspecto que nos lleva también a Fort Apache es que Ford, que tenía ya mucho nombre, intentó ser productor independiente. Otros directores de su generación como Frank Capra, Alfred Hitchcock, George Stevens, si no me equivoco, intentaron lo mismo. Si se convertían en productores independientes, seguían teniendo que trabajar con las grandes empresas que eran las que iban a poner el dinero, pero por lo menos los proyectos provendirían de ellos. En vez de ser estar asalariados y tener que más o menos aceptar los proyectos del estudio, ellos propondrían los proyectos al estudio. La primera película que hizo Ford como productor independiente, yo creo que era una película muy ambiciosa artísticamente, se llama El fugitivo, está basada en una novela de Graham Grimm y es la historia de un sacerdote en un país comunista. La interpretó Henry Fonda que ya había hecho tres películas anteriormente con Ford y habían formado un tándem estupendo. La película es muy artística, digamos, quizá no muy buena precisamente por eso, por esa voluntad de hacer arte cinematográfico y fue un enorme fracaso comercial a pesar de la presencia de Henry Fonda. Entonces, la productora de Ford, Argosy, se quedó llena de deudas y la solución para intentar seguir adelante fue hacer películas del oeste. Él había hecho muchas películas del oeste de joven, le gustaba el género, había hecho La diligencia en el año 39 que es una película que proviene directamente de su voluntad y luego había hecho con la 20th Century Force en el contrato que tenía Pasión de los Fuertes o My Darling Clementine que era la última película que había hecho contratado y que además como le corrigieron el montaje no quedó muy contento de la película eso también debió de influir en su voluntad de ser su propio productor de ser el generador de los proyectos. Entonces, yo creo que de ahí surge Ford Apache Ford Apache está basada en un relato publicado en una revista el Saturday Evening Post que publicaba muchos relatos y hay muchas películas surgidas de relatos publicados en esa revista y es un relato del oeste pero ambientado en la caballería de hecho es una especie de transposición cambiando los nombres y cambiándolo todo pero de lo que le pasó al famoso general Caster que atacó a los indios en la batalla de Little Big Horn calculó mal sus fuerzas y los indios lo mataron y mataron a todos los que iban con él. Ford se veía obligado a hacer un western y encontró yo creo que eso le inspiró mucho la posibilidad de hacer un western de tema militar la caballería aparecía en las películas del oeste de siempre aparecía por ejemplo en la diligencia pero solo como la salvación en el último momento en varias películas de Griffith aparece la caballería salvando a los personajes era un elemento del ambiente del mundo del oeste pero que nunca había propiamente protagonizado una película yo creo que Ford ahí encontró una posibilidad de una vez más había hecho ya digo temas militares sobre todo de la marina de expresarse a sí mismo era un mundo que le gustaba mucho que le apasionaba que nunca le decepcionó y Ford Apache reunía las dos posibilidades era un western y por lo tanto seguramente daría dinero pero le permitía trabajar en un medio que a él le gustaba mucho incluso había hecho una película también con la 20th Century Force antes de la guerra basada en una novela de Richard Kipling que se llama We Willy Winky que es que sucede en un fuerte en la India un fuerte de los británicos y yo creo que esa película le sirvió también de referente para hacer Ford Apache porque muchas de las situaciones que aparecen en esa película reaparecen en Ford Apache la necesidad de hacer un western el gusto por el mundo militar y el precedente de la película con Shirley Temple yo creo que cuadraron perfectamente a la hora de hacer Ford Apache fijaos que Shirley Temple que era una niña en We Willy Winky era una actriz infantil de mucho éxito en Ford Apache ya es una muchacha que tiene 18 o 20 años pero él vuelve otra vez con la misma actriz como para mantener la relación con la película anterior por lo tanto Ford Apache tiene una profundidad de visión del mundo militar como yo creo que ninguna otra película anterior sobre todo del oeste de la caballería tenía es curioso hace unos años yo vi un programa de televisión en el cual pusieron Ford Apache y llevaron para hacer el coloquio a generales del ejército español y fue interesantísimo porque era Juan Manuel de Prada el que hacía el programa porque los generales del ejército español estaban comodísimos con Ford Apache les gustó mucho la película les parecía perfectamente natural y decían que el mundo que mostraba la película lo mostraba magníficamente decían que a lo que más se parecía a Ford Apache en España era a la guardia civil porque en la guardia civil en los cuarteles de la guardia civil viven los guardias civiles con sus familias con sus mujeres y sus hijos como sucede en Ford Apache esto sobre los antecedentes de la película qué decir de la propia película yo creo que Ford consiguió una película absolutamente formidable Ford estaba muy interesado en la música de las películas eso se ve ya en la diligencia por ejemplo o incluso en My Darling Clementine que ya en su título lleva el título de una canción Ford Apache como las otras películas que hizo después es una película musical el músico es Richard Hageman que es el mismo que había hecho la música de la diligencia que yo creo que ganó el Oscar por cierto aunque no estoy seguro por lo tanto las cuestiones de ritmo de acompañamiento musical los diferentes tonos escenas cómicas escenas dramáticas escenas serias todo eso está maravillosamente compuesto maravillosamente articulado es una película además de muy amplia que abarca un abanico muy amplio de personajes dentro del mundo del fuerte sobre todo se enfrentan dos familias que son el teniente coronel nuevo que llega a mandar el fuerte que llega con su hija una hija de 18 años y también el teniente que ha estado estudiando en la academia y llega para incorporarse al fuerte y que es hijo del sargento mayor los dos protagonistas de un regimiento serían el coronel o teniente coronel en cuanto a los jefes y oficiales y el sargento mayor en cuanto a los suboficiales entonces la chica y el chico se enamoran pero como son de diferente clase social porque los oficiales pertenecen a la casta digamos dirigente y los suboficiales no el padre de ella el protagonista de la película Owen Thursday que es Henry Fonda no está de acuerdo con ese matrimonio y eso es lo que crea el conflicto en el interior de la gran familia que es el fuerte en la primera parte de la película lo que veréis será la llegada de los dos personajes nuevos y como ellos tienen unos ojos nuevos para ver aquello sobre todo ella sobre todo la chica que no ha estado nunca en un fuerte vemos a través de sus ojos lo que es la vida en el fuerte luego se produce un ataque indio y viene la parte siguiente de la película en la que se trata de llegar a un acuerdo con los apaches de evitar la guerra ese tema se repetirá en la película siguiente La legión invencible y por último la resolución que ya digo que toma como modelo la batalla de Little Vihor pero cambiando todos los datos cierra la película tampoco la voy a contar en detalle pero hay una gran riqueza de personajes no solo de las dos familias sino también de todos los que le rodean por ejemplo hay un grupo de sargentos que son muy importantes en la película que tienen mucha personalidad mucho carácter a ellos les corresponden sobre todo las situaciones de humor en fin hay una gran calidad humana en la película hay algunas escenas por ejemplo la forma en que las mujeres del fuerte reciben a la chica recién llegada y sobre todo una escena que para mí es una de las más bellas escenas de la historia del cine y desde luego de la obra de Ford que es el baile que los suboficiales con motivo del día de San Patricio porque algunos son de origen irlandés Ford era de origen irlandés y todas las cuestiones del mundo de los irlandeses le interesaban mucho el baile que dan en el fuerte en ese baile al comienzo todos juntos desfilan por así decir en lo que se llama la gran danza que es probablemente creo yo la escena de comunidad de grupo social unido más impresionante y más hermosa de toda la historia del cine quiero decir que un gran cineasta francés Maurice Pialat hizo una película extraordinaria sobre Van Gogh una película de Van Gogh y en una escena justo antes del final en que Van Gogh acude al Molen Gousse a ese famoso cabaret parisino donde se encuentra por cierto también Toulouse-Lautrec otro gran pintor allí se baila el cancan pero también los amigos bailan la danza de Fort Apache en esa extraordinaria secuencia de Van Gogh Pialat ha hecho algo para mí casi milagroso que es reunir a Renoir porque Renoir había hecho una gran película French Cancan sobre el tema del cabaret de la danza y Fort Apache es un ejemplo extraordinario de recoger la tradición cinematográfica e incorporarla quiero terminar diciendo que aun con el amor que Fort tiene al ejército también hay un elemento crítico en la película ya lo veréis y sobre todo al final la idea de los mitos los mitos históricos sociales políticos y la falsedad de los mitos es muy interesante porque la idea de Fort parece ser que los mitos son necesarios para que el país tenga algo en que creer pero a la vez son falsos en este sentido y a cabo Fort Apache se relaciona muy directamente con el hombre que mató a Liberty Valance que trata el mismo tema muchos años después y que además Fort empleó como guionista en esa película a James Warner Bella que había sido el autor del cuento en el que está basado Fort Apache confío en que os guste